Soy Julio Carlavilla, llevo más de 30 años trabajando en el sector de banca y estoy hoy haciendo una actividad de voluntariado con otros compañeros para explicar la importancia de la educación financiera. A ver chicos, ¿quién me puede decir qué es la educación financiera? La educación financiera es facilitar a las personas los conocimientos y capacidades para que puedan tomar siempre decisiones financieras informadas. Para que puedan sencillamente conocer cómo se manejan unas finanzas personales, prepararles para esos momentos distintos en la vida en los que uno empieza ahorrando, luego necesita tomar un crédito para comprarse su vida de vivienda, luego vuelve a ser un ahorrador para pensar en su futuro. Se trata un poco de hacer entender esos conceptos y de alguna forma tener una sociedad financieramente más formada. Las finanzas están en nuestra vida y tomar decisiones sobre nuestra vida implica tomar decisiones de carácter financiero. Para el futuro esto seguirá evolucionando en esa dirección. Y lo que pretendemos es que con elementos básicos, productos que sin esos elementos básicos resultan complejos, resulten entendibles, cercanos, fáciles, transparentes. Tenemos que tomar decisiones referentes a los medios de pago, al ahorro, a la financiación, a los créditos que podemos tomar tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional y por tanto es algo que debe conocerse. Formamos a los jóvenes porque los jóvenes son los que son capaces, primero, de absorber lo que se les enseña con una mayor facilidad y, segundo, porque esas enseñanzas a temprana edad permanecen con todos nosotros a lo largo de nuestra vida. Y entonces, ¿por qué es importante la educación financiera? Sin el sistema financiero, el sistema financiero es todo lo que hace referencia a los medios de pago, al crédito, al ahorro y a la financiación, realmente estaríamos todavía en la economía del trueque, en la prehistoria. Es importante que pronto se comprendan cuestiones muy básicas como el realizar un presupuesto, el ahorro, el crédito y que los chicos lo descubran por sí mismos a través de programas interactivos como este del que estamos hablando. Yo creo que un banco tiene también que tener un encaje social, tiene que de alguna forma cumplir con la sociedad, tiene que una manera de cumplir con la sociedad y es contribuir a su formación. Si la gente toma decisiones correctas sobre su vida personal, la sociedad en principio será un poco más feliz, al menos en este ámbito, en el financiero. Teníamos la oportunidad, con este tipo de programas, de manifestar una vocación social que es elemental para la naturaleza del negocio bancario, que insisto, es un negocio basado en la confianza del cliente. Entonces, tú si fueras un banco al ayudante de confinar, le prestarías el préstamo que él pudiera realizar. Pues nosotros les hacemos bien. Ahora ya que ya hemos visto el presupuesto, si os parece, hacemos un caso práctico para verlo mejor. Los programas de Junior Achievement son todos programas experienciales. Pretendemos que los alumnos aprendan a través de la experiencia. La labor del voluntario es fundamental. El voluntario es la persona de referencia del ámbito laboral que viene al mundo escolar y pone en contacto a ambos mundos. Y además, ¿quién mejor que un voluntario de banca para dar educación financiera, impartir educación financiera en los centros escolares? La educación financiera parece una cosa muy seria, pero al final es solamente gestionar bien nuestras finanzas personales. Mi sorpresa ha sido que no solo las han entendido los conceptos que venimos a explicar, sino que muchos de ellos han ido mucho más allá. Y han hecho muchísimas preguntas de todo tipo. La educación es el arma más poderosa para acabar con las desigualdades. Me gustaría pensar que es el principio de algo con mucho recorrido, y lo hacemos pensando en el largo plazo, que es donde vamos a conseguir unos resultados que son los que estamos esperando. Pienso que como empleada de banco tengo una responsabilidad y además una posibilidad muy buena de hacerlo. La Asociación Española de la Banca se ha involucrado en este proyecto tan relevante de educación financiera porque necesitábamos mandar un mensaje más potente, unificar iniciativas que estaban realizándose, pero que quizá les faltaba el tamaño, la sinergia suficiente como para crear un impacto, ponerlas juntas, impulsarlas adicionalmente y convertirlas en algo que sea permanente.